Gracias por preferir CNC Noticias. La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó una jornada especial donde todo el personal debe hablar inglés. El objetivo es fomentar el uso de la conversación en esta lengua de uso universal, como parte de los objetivos de innovación académica de la institución. El English Day es una actividad académica en la que se involucró a toda la institución de educación policial. La Escuela de Policía Simón Bolívar dentro de su estrategia internacionalización se ha propuesto el día de hoy hacer un English Day. Significa un día de inmersión total de toda la escuela en todas sus actividades estatoacadémicas, como docentes, como administrativas, en una actividad en la cual sea necesario usar el inglés como bien parte de la introducción, de su presentación, de su saludo o como bien de la conversación. Esta estrategia lo que busca es que cada vez nosotros como uniformados tengamos más contacto con una lengua diferente a la propia y a través de ello podamos mejorar el servicio de policía cuando nuestros jóvenes salgan a la calle a prestar sus servicios. Es parte de un ejercicio de complejidad y de multidisciplinaridad donde las lenguas extranjeras se vuelven un soporte y un amparo para el servicio de policía, lo cual es muy importante. ¿Significa eso que todo el día van a hablar inglés? Significa que todo el día vamos a hablar inglés, hicimos unas actividades puntuales, iniciamos con la reunión de los días viernes con el personal de la plana mayor en inglés, de ahí pasamos aquí al simulador de CAI, donde se hizo una puesta en escena a través de nuestros profesores y de nuestros uniformados que hablan el inglés para mostrarle a la plana mayor algunas pormenores, dentro de ellos por ejemplo dos casos de policía, en el cual dos turistas llegan a presentar sus casos de policía, uno que se le pierde la maleta, otro que se ve extraviado en la ciudad de Cali, es para generar el contexto, para mirar y seguramente muchos de nuestros uniformados no van a olvidar cómo se dice gorra, cómo se dice camiseta, cómo se dice maleta y esa es la intención. Estudiantes y personal uniformado en general se tomaron en serio la tarea encomendada por el director y demostraron ante CENES de noticias lo que han aprendido. Chief Luque, Subintenante Luque, please, tell us, what are we doing today? What we are going to do in this day is to learn English, lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy es aprender inglés en contexto, no solo en el contexto policial sino en el cultural, ¿para qué? Para ayudar a las personas y para ayudar al servicio de policía a un siguiente nivel que es el del turismo. Con esta jornada esperan socializar la importancia de aprender otro idioma, incluso si no es el inglés. En principio todo tipo de idea innovadora causa un poquito de resistencia y de temor sobre todo, pero como se los dije a ellos hoy en la reunión esta mañana, nosotros no podemos seguir albergando el temor por las lenguas diferentes a la propia como nos lo enseñaron en el colegio, que el profesor de inglés era la persona que más nos mortificaba la vida, sino por el contrario, lo vean como una necesidad, como una herramienta, como la posibilidad de abrir puertas. Hoy día, en esta sociedad globalizada, quien no habla inglés termina siendo un ignorante. ¿La invitación entonces para que aprendamos todos inglés? Por favor, la idea es que todos abracemos una lengua diferente a la propia. Obviamente, muchas veces nos orientamos en el inglés porque es nuestra lengua universal, pero estudie el idioma que más le guste. La idea es que nosotros, los que somos nativos de las lenguas romances, habláramos las lenguas latinas. El que habla español debería hablar portugués o italiano o francés o rumano o gallego, que son las lenguas cercanas porque tienen una misma raíz base, el latín. Por eso el inglés se hace un poquito más difícil, porque sus raíces son germánicas. El que estudie inglés debería estudiar holandés, alemán, austriaco. Sin embargo, la idea es que en este caso nos orientemos por el inglés, que es la lengua que abre las puertas al mundo. Una jornada académica que coloca a la Escuela Policial a la vanguardia en innovación educativa con el fomento de lenguas extranjeras. ¡Gracias!